Música Bendecida noche queridos hermanos en Cristo Jesús con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén vamos de la mano de Mamita María vamos en ese peregrinar de su mano allí a ese gran día solemne el día de esa Virgen que nos consuela de esa Virgen que sabe lo que tenemos en lo más íntimo de nuestro corazón hoy ya vamos en el séptimo día de nuestra Señora de la Consolación por eso vamos a prepararnos con un corazón lleno de gozo como ella se lo merece meditando cada una de estas virtudes de María hoy en el séptimo día iniciamos todos diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna Amén Acuérdate oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti animado con esta confianza a ti acudo oh Virgen Madre de Dios y aunque abrumada bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia oh Madre de Dios no despreces todas nuestras súplicas las de toda nuestra querida audiencia que has seguido hasta hoy el séptimo día de esta peregrinación de esta novena en tu honor y mis intenciones que tú las conoces Madre de Dios y Madre nuestra no despreces nuestras súplicas en esta novena antes bien escúchalas y acógelas benignamente Amén concédenos benignamente oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Séptimo día Las virtudes de María Lo más sobresaliente en la vida de un ser humano son las virtudes que le adornan Dios Todopoderoso quiso que todas las virtudes estuvieran en la Madre de Dios en grado eminente para que los fieles seguidores de su Hijo Jesucristo la imitaran a este respecto el Concilio Vaticano II en el capítulo octavo del documento Luz de los Pueblos nos dice Mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección por lo que se presenta sin mancha ni arruga Los fieles en cambio aún se esfuerzan en crecer en santidad venciendo el pecado y por eso levantan los ojos hacia María que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes la Iglesia reflexionando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del verbo hecho hombre llena de veneración entre más profundamente en el altísimo misterio de la encarnación y se asemeja más y más a su Esposo porque María que habiendo participado íntimamente en la historia de la salvación en cierta manera une en sí y refleja las más grandes verdades de la fe al ser predicada y honrada atrae a los creyentes hacia su Hijo hacia su sacrificio y hacia el amor del Padre la Iglesia a su vez buscando la gloria de Cristo se hace más semejante a su excelso modelo progresando continuamente en la fe la esperanza y la caridad buscando y siguiendo en todas las cosas la divina voluntad la Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres María Santísima refleja en su vivir las más grandes verdades de la fe colaborando con Dios con Dios Padre como su hija predilecta con Dios Espíritu Santo Espíritu Santo siendo su esposa amantísima con Dios Hijo siendo su madre queridísima colabora con Jesucristo en la redención de la humanidad y con el Espíritu Santo en la santificación de la Iglesia entre las virtudes sobresalientes de María está la humildad se puso en las manos de Dios para que obrara en la tierra la redención una entrega sin reservas a su Hijo a quien alimentó cuidó y acompañó mientras estuvo en la tierra una gran solidaridad y apoyo a la Iglesia naciente que daba sus primeros pasos en medio del acecho de los judíos y la persecución de los paganos peticiones amorosas a María a María Santísima mamita María tú que eres la consoladora de todos los enfermos te pedimos que abogues por cada uno de ellos por los que están allí en sus casas en los hospitales en las clínicas te pedimos por la salud del Papa de nuestros obispos de todos los religiosos y religiosas de todos los sacerdotes tú que eres nuestra madre de Dios cuida y protege de todos nosotros que vamos peregrinando junto a ti nuestra señora de la consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación haz de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación tú que eres la madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores sobre todos nosotros los pecadores para que con tu ayuda nos convirtamos y vivamos la vida verdadera y nos salvemos amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación cobíjanos a todos nosotros a todo el Tachira a Tari a Venezuela y al mundo entero bajo tu manto maternal para que protegidos por ti seamos tus hijos más fuertes ante las adversidades ante todo lo que tenemos y estamos pasando tú sabes mamita María lo que tenemos en nuestro corazón en lo más íntimo de nuestro corazón tú sabes nuestras necesidades tú sabes las súplicas que te colocamos y que te hemos venido repitiendo en estos siete días de peregrinar y de ir contigo con tu mano por eso mamita María cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima sin pecado original concebida con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Bendiciones para todos Amén Amén Amén